Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fundamentalmente, o en primer lugar, en la lucha política. La política no es una expresión de la economía, de los terrenos económicos y de los terrenos geológicos. En Venezuela, caracterizada por la explotación del imperialismo, de nuestra gente, de nuestra naturaleza, hay incluso cifras, todo cuanto el imperialismo. Y haber enunciado con nuestra requeza natural, incluso los años, de todo lo que el imperialismo en América, en Latino, hay extraídos de nuestras tierras. Hay un libro muy famoso. Y también, en la lucha política. El libro de Eduardo Galileano, se llama Las bellas abiertas, en la lucha política. a lo que traemos y hoy en su padre el periodismo cristal, a los hermanos, a las hermanas y el incidente, el periodismo cristal y lo que ha pensado es que es lamentablemente el periodismo cristal pero antes además habíamos sido durante 300 años objeto de los profesores y de los españoles es decir que ¿a quién beneficiaba ese profesor? aparte de los cuantos no españoles a un sector de nuestra propia sociedad que constituían los socios de esa profesión imperialista y eran unos socios que no solamente se trataba del negocio a nivel económico sino que para poder llevar a cabo esa profesión necesitaban tener en lo mismo de manera que podemos afirmar que la muerte del dictador del asesinato de Macacho simboliza en términos esa es la lucha de la Nación Nacional que ellos establecen y que a partir de a partir de ellos tenemos una larga historia de jubilación una larga historia de claudicación que hacer a los imperios que hacer a los imperios y que la gente no va a ser estamos en un proceso de recorrer aquí los acontecimientos va a ser a una velocidad asombrosa lo que ayer era cierto ya hoy ha avanzado mucho más por una parte por otra parte es verdad que aquí hay una serie de aspectos que tienen que ser discutidos debatidos ampliamente por los partidos revolucionarios ok aquí tenemos que discutir el carácter de nuestra revolución aquí tenemos que discutir el problema la mitad de la paz aquí tenemos que discutir la unidad de reglas obreras aquí tenemos que discutir el socialismo de nuestro problema aquí tenemos que discutir todo esto del problema que se plantean en un proceso revolucionario porque en un proceso revolucionario todas las contradicciones que hay en la sociedad todos los conflictos que no sean salen a todos y es necesario por supuesto y enfrentar toda esa contradicción y todo eso eso no lo podemos lograr sino sobre la base de una gran discusión esta gran discusión este debate sobre los diversos aspectos que nos plantean no ha sido posible en ocho años de gobierno del presidente Chávez y antes de ser presidente del presidente ser presidente se ha constituido una corrupación y esta discusión no se ha llevado atrás entonces yo pienso que esa discusión vamos a tratar en el seno de un partido pienso yo que es la forma la única forma al punto que hemos llegado de que verdaderamente contémosle la discusión de los hombres pero eso sí tiene que ser una discusión abierta una discusión ante las más populares entre la que que es el que es el que es el de los hombres que no se desculpe que no se desculpe ni ni Gracias.